¡Hola niños! Espero que se encuentren bien. En este día vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé el don de la sabiduría y del entendimiento. Ah, pero antes vamos a darle gracias por el don de la vida. Vamos a prender en carita nuestro silio junto con nuestra Biblia y vamos a pedirle a papá Dios que nos ilumine para poder hacer las cosas como Él quiere que nosotros las hagamos. Ah, vamos a decirle en este día y a darle gracias por el don de la vida, por nuestra familia, por nuestros papás, por todo lo que nos ha dado. Y recuerden una cosa muy importante, Dios te ama, siempre está junto a ti. Nunca lo olvides. Cada vez que tengas algún problema o algún malentendido, escucha su voz, inclina tu cabeza y pídele con mucho amor que te escuche y Él siempre va a estar contigo porque te ama. Ahora vamos a pedir la intercesión de nuestro papá Dios que nos ilumine y de Jesús que Él nos enseñó a hacer esa hermosa oración que dice así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros a su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. También vamos a pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima, de Mamá María. Ella es la más bella de las mujeres y pidámosle a ella que nos ayude para que nos guíe por el camino del bien. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu divino, fuente de luz, ilumínanos. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo han estado? ¿Ustedes tienen o han tenido un mejor amigo? Seguramente comparten con él muchas cosas y momentos especiales. Hoy platicaremos de una historia de amistad muy especial, ¿vale? Contar con un buen amigo y ser un buen amigo sin duda es un gran tesoro. La amistad es una de las mejores experiencias que podemos vivir como seres humanos y nuestro corazón nos lo confirma. Nos sentimos escuchados, apoyados, queridos. La amistad nos da vida. Si esta experiencia es tan especial y reconfortante para nosotros, imaginen lo que sería la amistad con Dios, siendo él el amigo más leal que puede existir. Pues bien, Moisés sí que lo supo. Hoy hablaremos de la hermosa relación de amistad que existió entre ellos. ¿Quieren conocerla? Escuchemos. Hola niños, buenos días. En esta bendita mañana vamos a trabajar con el tema tres y se titula Moisés el amigo de Dios. Ustedes ya han escuchado hablar de Moisés, el gran liberador del pueblo de Israel. Moisés fue aquel niño que creció como nieto del farol de Egipto y después de haber sido encontrado en las aguas del río Nilo por su hija y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 2 versículo 5. Cuando llegó a ser adulto descubrió su origen hebreo y una vez fuera de Egipto viviendo en Medellín, en Medellín tuvo un encuentro con Dios que cambió su vida y su historia. En ese encuentro Dios le dijo a Moisés, Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y conozco sus angustias. Ve, yo te envío al farol para que saques de ahí a mi pueblo. Yo estaré contigo y lo vemos en Éxodo 3 capítulo 3 versículo de 4 al 12. Y a partir de aquí comenzó una gran aventura que cambiaría la historia de Israel. Al frente de esta misión estuvo Moisés en todo momento apoyando y respaldado por el favor de Dios. Durante los años que el pueblo tuvo que caminar por el desierto hacia la tierra prometida, Moisés tuvo que realizar una gran labor, ser el mediador entre Dios y el pueblo. Dios hablaba con Moisés en privado y después él expresaba al pueblo su mensaje. Así Dios se comunicaba con su pueblo a través de Moisés esa misión de mediador. No era nada difícil, requería de gran felicidad y paciencia por parte de Moisés. En el camino por el desierto tuvo que enfrentar repetidamente la incomprensión y el rechazo del pueblo. Sin embargo, Moisés permaneció fiel a Dios. Dice la Sagrada Escritura que no había en el mundo hombre más humilde que él. Y lo vemos en número capítulo 12 versículo 3. La confianza que había entre Dios y Moisés era muy grande. Podemos descubrirlo en los diálogos tan cercanos que tenía. En más de una ocasión Moisés le hizo saber a Dios sus angustias y dificultades pidiendo su apoyo. Le hablaba con gran confianza como lo hacen los amigos. Ustedes chicos también lo hacen, ¿verdad? Cuando están con sus amigos, con sus amigas, lo hacen con esa gran confianza porque saben que son sus verdaderos amigos. Pues así lo hizo Dios con Moisés. Uno de esos días difíciles en que se sentía agobiado con la misión que realizaba y debía conducir al pueblo a un nuevo lugar y habló de esta manera. Si gozo de tu protección, como has dicho, descúbreme por favor tus proyectos. Así te reconoceré. Si no vienes con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Porque ¿cómo voy a estar seguro de que gozamos de tu protección si tú no vienes con nosotros? Y el Señor le contestó, haré lo que me pides porque eres mi hombre de confianza. La misión que compartían y la relación que fue madurando entre ellos al paso de los años los convirtió en grandes amigos. Dios tenía por Moisés un cariño y una predilección especial. Confiaba en él completamente y le guiaba en cada paso de su misión. Su trato hacia él no era como el de un sirviente que cumple una encomienda, sino lo trataba auténticamente como su amigo, con nadie más en el pueblo. Dios tenía una relación como la que tenía con Moisés. Dios dejó esto muy claro cuando en una ocasión sus propios hermanos murmuraban contra él. Dios sacayó los rumores diciendo, oigan mis palabras, cuando hoy entre ustedes un profeta yo me revelo a él en visión y le hablo en sueños, pero con mi siervo Moisés no hago esto porque él es mi hombre de confianza. A él le hablo cara a cara con toda claridad y sin enigmas, como se han atrevido a hablar contra mi siervo. ¿Qué les parecen estas palabras de Dios para defender a Moisés? Sin duda alguna, escuchar a Dios hablando de esa manera debió hacer arder el corazón de Moisés. Las palabras de Dios dejaban clara la confianza y la predilección que sentía por él. Moisés, por su parte, correspondía siendo fiel a Dios a pesar de las dificultades, comprometiéndose con la misión que le había encomendado. La relación de confianza, fidelidad y lealtad le había, entre ellos, era tan clara y conocida por el pueblo que generación tras generación quedó grabada en la memoria y en el corazón de Israel. ¿A qué nos invita a conocer esta historia de amistad? A construir con Dios una relación de fidelidad y confianza tan cercana como la de Moisés con él. ¿A ustedes les gustaría vivir esta experiencia? A Dios seguro que sí. En nuestros días, Dios sigue buscando nuevos amigos como Moisés, hombres y mujeres que sean de su confianza y colaboren con él para ser libertadores de hermanos en opresión e injusticia. En esta misión, él se compromete a acompañarlos y regalarles la confianza y la amistad que les regaló a Moisés. ¿Qué podemos hacer por nuestra parte? Iniciar por estar atentos a la voz de Dios, compartiendo diálogos profundos y constantes con él para conocer la misión que tiene para nosotros. La amistad entre Dios y Moisés inició cuando éste escuchó que lo llamaba por su nombre. A partir de entonces, Moisés habla constantemente con Dios. Le abría su corazón y compartía con sinceridad lo que sentía y vivía. Dios, por su parte, le escuchaba y respondía a sus necesidades. La historia de Moisés nos enseña nuevamente que Dios goza comunicarse con nosotros. Es un Dios que se da a conocer comunicando su palabra, entrando en diálogo con los hombres y construyendo relaciones de cercanía y amistad profunda. Lo hizo con Abraham y ahora lo vemos de nuevo con Moisés. Cuando Dios elige y llama para una misión, se compromete con una amistad inquebrantable y ofrece a cada paso el don de estar en comunicación con sus elegidos y ustedes que responden a esta invitación. Pues bien, esto sería todo por el tema de hoy chicos. Se quedan con mi compañera. Hola mis niños. Ahora les invito a que hagamos esta oración juntos. Les invito a poner sus manitas en su corazón. Dios hablaba con Moisés como lo hacen los amigos. Lo hizo su predilecto, compartiendo con él una relación de lealtad y confianza. Moisés, por su parte, amaba a Dios y correspondía, siendo fiel a la misión que él le encomendó. Nos vemos a la próxima semana, amiguitos. Hola mis niños. ¿Cómo estamos? ¿Atentos a nuestro tema del día de hoy? Miren, Dios hoy tiene un mensaje para nosotros. Él sigue buscando a nuevos amigos a quien confiar una misión. Y esos amigos son ustedes mis niños. Ustedes han sido elegidos hoy por Dios para esa misión. Y pongan atención, si Dios te llama a caminar con él, es porque él va a ir contigo. Miren, hijos. Escucha en tu corazón el mensaje que Dios te dirige. Oye, el Señor quiere confiarte esa misión. Y mira, observa, aquí tenemos unas sandalias con las cuales él nos invita a caminar con él. Él quiere que le abran su corazón. Y para ello, ustedes van a pensar, ¿y cómo le vamos a abrir el corazón? Pues, ¿saben cómo? Van a escribir una carta. Y en esa carta van a escribir, ¿qué han elegido para ustedes? ¿En qué misión quieren ustedes acompañar a Jesús? Pero para ello se tienen que despojar de todo lo malo. Ya saben, tenemos que quitarnos todos esos pensamientos que no nos dejarían caminar con él. Porque él quiere un corazón limpio, un corazón lleno de grandes cosas. Porque eso lo tenemos nosotros que transmitir a nuestras familias. A nuestros hermanos, nuestros papás, nuestros abuelitos, en nuestra comunidad. Fíjense qué compromiso es el que tenemos que adquirir con Dios hoy en esta mañana. Para ello, vamos a hacer esta oración. Pongan mucha atención. Señor, enséñanos a ser tus amigos, como lo hiciste con Moisés. Queremos conocer la confianza e intimidad que compartías con él. Nosotros también deseamos que nos hables cara a cara y conocer los deseos de tu corazón. Queremos compartir contigo la misión de liberar a tantos hermanos nuestros que viven injusticia y opresión. Muéstranos el camino y ayúdanos a conocer nuestra misión. Amén. Ven, 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 hijitos. Qué hermoso, qué mensaje tan hermoso nos da Dios. Él no nos deja caminar solos. Hola, chicos. Bueno, pues vamos a hacer nuestro compromiso. ¿Qué les pareció la historia de Moisés? Muy maravillosa, ¿verdad, chicos? Él fue el gran amigo de Dios. ¿Y a ustedes les gustaría ser amigos de Dios? A mí sí. En esta semana, el reto será vivir siendo amigos de Dios. ¿Y cómo pueden hacerlo? Primero, dialogando con él, cumpliendo con su responsabilidad, las encomiendas de sus padres, maestros, tomando la iniciativa en casita, en la escuela o en su comunidad. En realidad, Dios te dará a conocer de manera especial cada noche en tu oración, en ese diálogo que ustedes pueden tener con Dios. ¿Y cómo lo pueden hacer? Por medio de su palabra también, chicos. O de una pequeña oración que ustedes hagan en lo más profundo de su corazón. Y ahí le pedirán su ayuda para ir descubriendo la misión que él tiene para ti, para mí, para todos nosotros, chicos. Deben ayudar a papá, a mamá. Deben hacer cosas buenas que nos acerquen a Dios. Hay muchísimas cosas en las que ustedes pueden apoyar. Por ejemplo, a lo mejor un amiguito no pudo ir a la escuela y no pudo anotar su tarea. Ustedes lo pueden hacer porque a lo mejor está enfermito o ayudar en casita a mamita. Ser responsables en cada momento y obedientes sobre todo porque estas cosas nos acercan a Dios. Hasta la próxima, chicos. Que Dios los bendiga.